Y completamos el fin de semana futbolístico para los tucumanos con el gran empate que consiguió San Jorge en Formosa donde igualó 2 a 2 ante Sportivo Patria y mantuvo la primera colocación de la revalida norte del torneo federal 2 a 0 la victoria parcial para los formoseños con Gastón Turus y Tefilippi pero San Jorge iba a tener reacción en el complemento y Merced al buen fútbol que está plasmando en cada partido los dirigidos por Hugo Corbalán lograron revertir una tarde que se complicaba Jorge Zambrana anotaba el descuento y César Montiglio con esta gran definición el gol del empate para San Jorge que jugará este miércoles en Corrientes